Yo no volveré a rogar de amor a una mujer Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron y sin piedad mirieron muy profundo el alma Y yo sé que es ley de la vida ganar y perder Que sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me vieron que con otra andaba Y sin dejarme siquiera defender Me juzgo y me condeno como si nada Y sin dejarme siquiera defender Me juzgo y me condeno como si nada Y tanto decirle que era su razón de ser Que tal si yo hubiera sido una persona extraña Y por eso juré que nunca en la vida Y por eso juré que nunca en la vida Y toda la que llegue es bien Y la que se va por mí Y toda la que llegue es bien Y la que se va por mí ¿Por qué no? ¿Menos qué? ¿Menos qué? ¿Menos qué? ¿Menos qué? Para que sea serio y se organice Positivo Y un saludito para mi primo Armin Hernández Soy Lilian Beltrán Saluda a Carlos Eduardo Castellano Positivo ¡Violetra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!